Bien, hace tiempo que ya no montábamos un vídeo sobre la estrategia fearless aplicada en algún activo. Desafortunadamente el mercado se comporta de esta manera. A veces hay una gran cantidad de oportunidades y a veces hay temporadas en las que no se presentan casi oportunidades. En el día de hoy tenemos una nueva oportunidad en el Euro Yen. ¿Y qué sucede aquí en el Euro Yen? Teníamos movimiento bajista en el marco de tiempo diario, se los voy a mostrar aquí. Tiene un bajo más bajo, contundente, deja un order block, lo proceso, el precio viene a la zona entre 61.8 y 78.6 y la mitad del order block y rebota perfecto en este precio que era el 129.500. Excelente, no necesitamos nada más. Me voy a un marco de tiempo más pequeño y en este marco de tiempo más pequeño que alcanzo a observar. Que cuando el precio rebota aquí en la mitad del order block me hace un bajo, más bajo que el anterior. Es muy importante que ustedes entiendan que esto fue un bajo y este es mucho más bajo. Al hacer eso, ¿qué vemos? Que los vendedores atacan el precio en esta zona. Sí, y me dejan un order block. Este order block lo que indica claramente es que pues de este precio han tomado las ventas. Y en el retroceso observe lo que sucede. Yo trazo el Fibonacci de arriba abajo, todo me conectaba en el 129.280, mitad del order block, 78.61 anterior. Todo, todo, un número cerrado. Teníamos un nivel fuerte de soporte y resistencia acá en la zona de atrás también, que los puedo dibujar. ¿Sí ven? O sea que era muy interesante esa zona para entrar. Decidimos tomar un trade en venta ahí, con un stop de 16 pips, arriba al 100 más o menos. Y con un profit acá a la zona del menos 27, un precio de 128.700, 128.632 es el profit. En 128.700 espero los parciales. Ya llegó al 1.1, por lo cual ya se hace el break even. Entonces en este momento yo cogo y hago aquí el break even. Y espero dos cosas. Una, o que se devuelva y me saque en cero, o que siga con su profit. Y al final podríamos tomar un 4 a 1, que es una muy buena relación riesgo-beneficio. Bien, ahí lo tienen. Estrategia Fearless utilizada en el Eurogem el día de hoy, 29 de marzo del 2021. Y vamos a esperar a ver si el mercado nos empieza a brindar nuevas oportunidades. Porque ha sido un mes que para nuestro sistema ha estado bastante quieto. No ha dado tantas oportunidades y ahí es donde se diferencia el verdadero trader del trader que todavía es novato. La paciencia, la perseverancia y la disciplina son las que hacen las diferencias en este negocio. Comparte este video si quieres que más personas aprendan. Comparte este video si te parece interesante y nos vemos en un próximo. Chao, chao.